El Inspector Gadget fue una caricatura que debutó en el 83 y contó con un total de 86 episodios. Seguíamos las aventuras de un valiente, aunque patoso inspector, quien se las arreglaba para frustrar los planes con la ayuda en secreto de su sobrina Sofí y su perro sultán, del malvado Dr. Gang. Que por cierto, nunca pudimos ver su cara en la serie. ¿Pero es esto real? Existía la leyenda urbana que afirmaba que sí había salido su cara en el último episodio de la serie. Pero es falso. La cara del villano sí que existe, pero no fue revelada en la serie, sino por medio de un juguete donde la pudimos conocer. La duda fue solucionada con la figura de acción del personaje producida por la compañía Tiger Toys, en la cual el empaque también jugaba con el misterio, obligando a los niños a tener que abrir la figura para descubrir el rostro del personaje que en el mismo empaque venía cubierto. A pesar de que el juguete salió a la venta hace ya más de tres décadas, el misterio quedó sin resolver en América Latina debido a que esta línea de juguetes nunca llegó a las tiendas. Por lo que la identidad del líder de la malvada organización MAD sigue siendo a día de hoy para muchos parte del misterio.